En un vídeo anterior dejamos la esmeriladora a media, justo a falta del soporte de los discos. Y de esto va este vídeo, de cómo hacer un soporte para discos de pulido. Al final del vídeo pongo otra alternativa, pero después de pensarlo mucho nos hemos decantado por cuatro tuercas, las cuales las vamos a soldar. Unimos la tuerca por sus seis caras y por el diseño que tienen las mismas ya se encuentran biseladas, esto facilita mucho la cosa. Las vamos a repasar un poco con la radial y un disco de Milohat, de lija, claro. No es que haya quedado muy mal, pero le vamos a dar una segunda pasada de soldadura y de disco también, para que tenga un mejor acabado visual. Las tuercas son de 14, mientras que el eje es de 15 milímetros, por lo que tenemos que repasar el interior de las cuatro tuercas, con una broca de 15 milímetros. Lo vamos a hacer con el taladro de columna, pero que sepáis que se puede hacer con el taladro normal, ya que solo se trata de pasar de 14 a 15 milímetros. Soldamos un tubillo enroscado de 8 milímetros, que es el ideal para los discos. Sonido de 1, un ácido ala de columna y unısı. y lo pintamos todo para que tenga un mejor aspecto y voilà bueno pues ya hemos terminado lo que es la pieza pero antes de eso quiero explicar una cosa mira esto es lo que podéis comprar si esto se adaptara aquí aunque también podéis coger la broca y hacer el agujero pero esto tiene un problema a mi entender está muy bien porque si los discos son como este o más grandes son los de trapo no hay ningún problema esto se atornilla solo porque va en sentido contrario al giro y al final te lo deja fijo pero tiene el problema de que cada vez hay más discos de este tipo que el centro es metálico y aquí no se alguien lo hacemos nada vale entonces hemos hecho esto ya ha explicado que éste lo hemos hecho partiendo de las tuercas de estas tuercas la hemos soldado y lo hemos adaptado vale ahora vamos a y ¡Gracias!